¿Qué es la Nación PlayStation? Es una realidad, Horizon, el nuevo juego de Guerrilla Games y un favorito mío, Shenmue 3. Además de juegos third party como Call of Duty Black Ops 3 y Star Wars Battlefront. Diana, ¿cuál fue tu favorito? A mí me encantó The Last Guardian y Uncharted. Sí, The Last Guardian, digo, mucha gente desde el 2009 que fue el anuncio, lo estábamos esperando. Y bueno, tenemos tres días de contenido sin parar aquí en este 3, desde entrevistas con los desarrolladores, nuevos telers de juegos y anuncios y sobre todo hoy hay un evento muy, muy importante. Así es, el día de hoy vamos a tener la conferencia de prensa para Latinoamérica, así que quédense con nosotros porque vamos a tener contenido exclusivo para ustedes. Será totalmente en vivo, en un par de horas tenemos todas las noticias que les afectan a nuestra región y un par de anuncios muy, muy importantes, no se lo pierdan. Aquí estaremos continuando esta cobertura, tres días de 3 sin parar en PlayStation Latinoamérica. No olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y ponernos en sus comentarios qué es lo que más les gustó y sobre todo qué es lo que quieren ver porque aquí estamos trabajando para ustedes. Gracias.